Muy buenas tardes, soy Gabriel Velásquez presentando este su programa Hacia Adelante y Por Arriba. Este programa lo llevamos a cabo, lo presentamos todos los días, martes por Radio Amor 91.9, del día lunes, para quienes nos escuchen aquí en Facebook y en YouTube a partir de mañana. Los temas que tocamos acá son temas de orden cotidiano, temas que tratan de actividades que llevamos a cabo permanentemente y que tocan básicamente con lo que es nuestro plan de trabajo. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Y además, ¿en qué forma lo que hacemos golpea, ayuda, permite y hace que nuestra relación en familia sea lo más venturosa posible? Hoy hablaremos de dos temas interesantes, hemos venido hablando de uno de ellos y es en referencia a esto que es lo que nosotros creemos que es nuestra felicidad y que tiene que ver con aquello del éxito. Entonces, cuando estamos mirando esos aspectos tan generales, tenemos que desdibujarlos en la raíz, cómo empiezan, qué generan, cómo se van formando y cómo van realizando en nosotros reacciones que muchas veces nosotros mismos no conocemos. Otras que son positivas y que nos ayudan para que podamos llevar a cabo lo que hacemos. Pero en muchísimos casos son aquellas que tenemos en forma negativa y que continuamos no solamente alimentando, sino realizando como si ese fuese lo mejor que pudiésemos realizar para nuestro beneficio. Este punto importante que hace referencia a lo que son nuestros hábitos es lo que nos permite que nosotros tengamos en nuestra mente cómo ir alimentando pensamientos, cómo esos pensamientos nos generan situaciones de envidia, de resentimiento, de fracaso, noticias negativas. Y al mismo tiempo, son situaciones que nos llevan a veces a pensar en cosas absolutamente positivas. Cómo poder desempeñar mi cargo mejor, cómo poder cristalizar lo que tanto he ambicionado para beneficiar a mi familia, cómo poder hacer cosas que realmente me lleven a que yo pueda fructificar en lo que deseo. No solamente porque deseo llenarme de orgullo desde ese punto de vista de poder realizarlo, sino que a la vez el resultado de ello va a ser de ver el plácito general familiar. Pero también tenemos que mirar cómo esos hábitos nos hacen a veces actuar de una manera que no es la que nosotros queremos, sino simplemente que son tan acendrados que a veces no nos damos cuenta de cómo y por qué lo llevamos a cabo en forma tan frecuente. Si nosotros tratamos de colocar nuestra presencia en un salón donde podamos descansar 10 minutos, y allí, con la compañía de nuestra conciencia, a la vez de ese yo del que tanto me ufano, preguntándome y haciendo reflexiones sobre lo que podría ser una meditación en conjunto, vamos a tener en esta técnica alcanzar un autocontrol. Un autocontrol que maneje las relaciones, no solamente desde el punto de vista privado, en el que yo estoy enfrascado en esos 10 minutos, sino las conclusiones que puedo ir sacando para que sea una actividad que yo pueda realizar dentro de mi entorno, dentro de las personas, con las personas con las que permanentemente dialogo todos los días. En esa percepción, en esa forma de hacer que esto permanezca permanentemente en nuestro corazón y que nos ayude a realizarla en todo momento, con todas las personas, que no sea ajena una de otra de nuestro comportamiento y que todas puedan sentir que efectivamente lo que yo hago, no importa que antes no lo hubiese hecho, lo que yo hago ahora es el resultado de lo que muchas cosas han pasado en la vida y como tal vamos a suponer que alguien me ha ayudado a desencadenar ese rollo que yo tenía completamente inactivo dentro de mi interior y que me ha permitido poder, llamémoslo, transformar en una persona diferente en la cual puedan realzar muchos de los dones que he recibido de quien me creó. Esto es anticipadamente una labor en la cual alguien puede ayudarle, alguien puede permitir y hacer que usted pueda realizarlo. Y en esa ayuda emana también este aspecto de consultoría que nosotros llevamos a cabo en Gabriel Velázquez Consulta. Por eso les invitamos para que estén en contacto con nosotros y podamos tener la alegría de poderles satisfacer lo que es una entrevista y poder dialogar con usted respecto a las necesidades en que podemos ayudarle. ¿Qué emana del ser humano cuando trata de mirar que su éxito no es tan complaciente como aparentemente creía que iba a ser en el momento que llegara? Y por eso tenemos que mirar cómo a través de nuestra meditación podemos ir observando cómo hemos interpretado equivocadamente el éxito que tenemos. Cada uno en cualquier momento, en cualquier situación, dentro de cualquier panorama de acción ha podido ver y conocer de personas que por capricho del destino, por un momento de buena suerte y o lo que es más importante, por lo que era su designio desde el punto de vista de la luz que el Creador le pudo haber dado en los dones que tenía o tiene, le han dado a las personas fortuna, posición y lo han elevado a unos niveles en donde la misma persona jamás pensó de encontrarse. Es una persona que llamamos de éxito. Una persona que ha triunfado, está triunfando en lo que está haciendo. Dedicó mucho tiempo, muchas horas, mucho trabajo, mucho sacrificio para lograrlo. Pero hoy que lo tiene, lo interpreta erróneamente. Y para esto, basémonos en una cantidad de preguntas en donde podemos perfectamente tratar de identificar dónde estamos colocados nosotros. No importa que no tengamos ese éxito inmediato. Pero lo importante es que podamos hacer una especie como de introspección consigo mismo y podamos asimilar que si a mí me llegase ese momento de éxito, yo podría perfectamente conocer en qué puedo estar equivocado. Y ahora, escuchando algunos ejemplos, poderme dar cuenta de que no debo orar de esa forma. Estos hábitos de los cuales nosotros hablamos hace un segundo, aparecen dentro de ese aspecto que podemos descifrar en una frase que dice La meditación le permite sentir la presencia de Dios. Le ayuda a purificar sus pensamientos y a conseguir ese interior que usted no puede ver o no había visto antes. Y es que hay una ventaja. Y es la que usted puede practicar esto en cualquier momento, en cualquier lugar. Solamente requiere que usted esté en lo posible, con los ojos cerrados y con una relajación hasta donde sea posible, total de sus músculos. Para que usted pueda descansar y sin el acafago y sin la presión de las cosas que permanentemente lo dedican, pueda encontrar estos minutos para dedicarse a esto, que es una meditación interesante. Si usted cierra los ojos y empieza a darse cuenta, visualiza todo lo que ha tenido en su mente como si lo estuviese viendo realizado. Es como vivir un triunfo que tanto anhela. Vivir esas imágenes, un pensamiento. Ver qué quiere llegar a ser mañana. Si está enfermo, puede también visualizar que usted ya está sano. Si usted tiene problemas económicos, imagínese viviendo, si no en abundancia, al menos sin los problemas que en este momento nos quejan. En la misma forma, si usted tiene alguna actividad sentimental, imagínese viviendo lo que es encontrar a la persona que usted anhelaba. Tal vez una persona alta, de ojos verdes, gerente, ejecutivo, que pueda cristalizar todos los anhelos que usted como mujer tiene. O si estás buscando una dama que vaya a ser mañana tu esposa. Una niña que sea pura, que sea hija de Dios, que obviamente respete lo que significa el matrimonio y que sea esa parte importante que va a formar una familia. Y con ella, unos hijos de los cuales vas a ser inmensamente feliz. Todo esto usted lo puede mirar en esa concentración que haga. A partir, usted puede hacer ese ejercicio desde el momento en que lo quiera. Una vez, dos veces, tres veces. Usted puede sentarse en una silla, empezar a meditar, a visualizar todo esto y convencer en su mente que usted está alcanzando esa meta. Ahora, simplemente haga como si estuviese usted en una conversación con su jefe desde el computador. En donde usted ha alertado a las personas que están en su casa, usted va a tener una conferencia muy importante y por lo tanto requiere que no sea interrumpido. Todo esto nos va a llevar a que podamos mirar que estamos atrayendo lo que es ese éxito que esperamos y esa felicidad que anhelamos. Si nosotros nos comportamos como un triunfador, si nosotros sentimos lo que es ser triunfador, si nosotros ponemos en nuestra mente lo que es ser triunfador, posiblemente que seamos mañana un triunfador. Porque existe una relación directa entre lo que es pensar y anhelar y entre lo que es cumplir y llevar a cabo. Si usted no anhela algo, usted no puede llegar a desearlo. Si usted quiere ver una película del 007, tiene que ir al teatro a ver la película del 007 o tiene que alquilarla o tiene que abrir alguno de los network que le muestre las películas del 007. Ellas no se van a aparecer así como por al canto. Ellas llegan cuando usted las anhela y así en cada paso que nosotros damos en nuestra vida. ¿Cómo podemos empezar a mirar cuáles son esos hábitos, perdón, esas interpretaciones erróneas que nosotros tenemos respecto al éxito? Podemos, como es regla general, dar a conocer que todos, absolutamente todos, y creo que no hay ninguna excepción, deseamos tener éxito en lo que estamos haciendo. Ahora, ¿qué es el éxito? ¿Qué es lo que cada uno ha logrado? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que lo hace feliz? ¿Qué es lo que lo tiene allí? ¿Y por cuánto tiempo? ¿Cómo lo ha realizado? Partamos de lo siguiente. Nosotros podemos tener éxito, pero ser infelices. Podemos ser muy felices, aunque desde el punto de vista de la mayoría de la gente no seamos exitosos. El éxito no conlleva la felicidad. El éxito no conlleva a lo que nosotros presumimos que el dinero puede comprar. Tengamos como base importante conocer qué es lo que nosotros podemos entender que es tener éxito. Y tal vez podemos llegar a concluir después de haber resultado en una investigación que es el lograr el resultado de lo que deseamos. Ahora, esta que es una definición que tramamos desde el punto de vista cultural occidental es como podemos decir que ese éxito está llevado a cabo en las cosas que tienen que ver con lo que es económico y social. pero el decir en alguna forma es como alcanzar a llegar a aquello que puede traducirse como lo que vale la pena. Pero esto no quiere decir que sea insofacto una apreciación correcta. No podemos decir en ningún momento que eso es así porque cada uno dependiendo de cómo lo piense cómo lo ha tenido en su mente puede mirarlo de otra forma. Una palabra que se usaba para ver qué tan productivo eran los negocios y era el tener éxito en los negocios. Pero hoy como muchas otras palabras como muchas otras situaciones nos presenta que esto se usa actualmente para calificar cuál es la calidad de nuestra vida. Como si tuviésemos medio éxito un cuarto de éxito una décimo de éxito o tres cuartos de éxito. Pero la costumbre es mirar a las personas hoy en día las que tienen éxito y las que no tienen éxito. Entonces si tú haces un buen negocio eres una persona de éxito. Como si tú dependieses de lo que es ese artículo que estás vendiendo y que en algún momento tiene tanta acogida y estás vendiéndolo mucho y te hiciste millonario por ahí. Gabriel Velázquez Consulten estaremos a partir de las próximas semanas realizando una actividad de introducción de nuestra firma de consultoría. esperamos que este que es un canal con el cual comenzamos ya casi tres años lo que es estar en contacto con las personas sea para quienes nos escuchen algo más que solamente una conferencia de 30 minutos. Les ofrecemos los servicios que ustedes están esperando y confiamos que en todo momento ustedes usen de nuestra capacidad puedan dejarnos conocer cuáles son sus problemas y de qué manera nosotros podemos ayudar a resolverlos. Estaremos muy pronto dejándoles conocer los detalles. sigamos entendiendo lo que para muchos es parte importante. Los hábitos nos hacen realizar actividades permanentemente que si las cambiamos en la forma como las realizamos vamos a encontrarlos impedidos sorprendidos y muchas veces imposibilitados de continuar. Vamos a suponer que tenemos una herida en la mano derecha y como tal siendo diestro el 99% de las cosas la hacemos con la mano derecha. Pero ¿qué sucede si tenemos que estar con la mano amarrada no la podemos utilizar? ¿Qué va a suceder? Vamos a tener que tomar la cuchara con la mano izquierda. Vamos a tener que peinarnos con la mano izquierda. Vamos a tener que entrar a la ducha y jabonarnos con la mano izquierda. Vamos a tener que hacer toda nuestra actividad física general diaria permanente con la mano izquierda. Ahí es donde vamos a encontrar una cantidad de situaciones de propiezos de contrariedades que nos van a llevar a entender de que estamos hechos a la costumbre de realizar las cosas como hábito en cierta forma. No quiere decir que si tenemos que comer sea un hábito. Tampoco tenemos que decir que el hecho de ir a trabajar y tengamos que utilizar el computador con la mano izquierda o con la derecha es un hábito. No, escribimos con las dos manos. Pero cuando lo tenemos que hacer solo con la izquierda va a ser mucho más difícil. Y así podemos mirar muchos eventos que nos suceden y que nos llevan a estar preocupados cuando algo que es generalmente hecho de una manera de la noche a la mañana nos cambia. Y aquí debemos empezar a mirar que dentro de todos estos que llamamos hábitos encontramos esos hábitos emocionales que son de energía y eso nos ha cortado el programa. Pero esperamos que ustedes generosamente nos den su apreciación respecto vamos a llevar a cabo la grabación de los últimos 8 o 10 minutos del programa y esperamos para quienes nos van a escuchar en Radio Amor y en YouTube poder tener una copia completa. Las dispensas las disculpas a nuestros atentos amigos de Facebook Live. Decíamos entonces que todo esto que miramos a la luz como son emociones reacciones emotivas nos llevan a la percepción completa de lo que son los determinados estímulos que nos llevan y cuando miramos al respecto nosotros podemos decir por ejemplo que sentimos cuando va usted a donde el odontólogo como se siente cuando le van a aplicar una inyección que siente usted los lunes al empezar una semana o los viernes cuando está terminando o los domingos cuando sabe que mañana va a comenzar que sensación produce lo que es una una actividad en la cual va a llegar pronto como es su cumpleaños como es alguna festividad algún evento especial que va a tocar con usted y que obviamente usted está esperanzado en poderse encontrar allí es como podemos allí interpretar que al sentir todo esto son vivencias que pueden ser agradables o desagradables y que si las miramos con indiferencia dependiendo de la forma como aprendamos a reaccionar emocionalmente encontramos que personas van a recibirlas en una forma y otras en otra forma sus emociones se convierten en un hábito y mientras usted no tome conciencia lo llevarán al fracaso si usted no la percibe es que esas emociones suceden y se limitan dependiendo de como se van presentando si nosotros desconocemos que inconscientemente nosotros nos encargamos de crear situaciones porque grabamos en nuestra mente hábitos emocionales con resultados y desenlaces ya conocidos podemos ver entonces que inevitablemente va a suceder permanentemente y nuestra mente no podrá hacer nada al respecto mientras usted no se lo ordene mientras usted no esté en capacidad de poder tomar el control de ello por ejemplo si usted conoce personas que se deprimen cuando llega la época de navidad y ello es normal porque ya lo tienen en su mente y lo alteran en su estado de ánimo eso repercute en su salud repercute también en el estado de ánimo repercute en los negocios en los estudios otros ven que llega esa época y para ellos es una alegría entonces están habituados a sentirlo porque ya lo tienen grabado y al tenerlo grabado hacen que eso sea parte importante de lo que es la realidad de lo que es lo que consideran que desean y ya lo tienen completamente en su capacidad mental entonces todo esto nos lleva a que nosotros entremos a conformar algo que podemos concluir que es como 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 lo vamos mirando y como lo vamos recibiendo en algo que es una lucha que se establece entre esta parte interna porque ese hábito que es emocional está adentro empujando y no quiere que usted lo vaya a cambiar por ninguna razón al apreciar esta situación entonces va a encontrar que manteniendo mantener esa ese evento va a crear una situación de conflicto interna y desafortunadamente al entender esto vamos a crear contrarias situaciones que nos van a ayudar a unas relaciones que estarán en algún tiempo en discusión hasta que nosotros nos logremos ordenar cada vez que esta situación se presenta encontraremos momentos en donde hallaremos forma de justificar como romperlos pero el consciente el subconsciente que es parte importante que nosotros no podemos dominar completamente va a estar en medio de ese programa y no va a querer que usted lo vaya a deslindar lo vaya a eliminar cuando usted ha viajado varias veces por carretera usted acostumbra a su subconsciente a percibir la sensación que le produce el viaje entonces si de pronto se queda estático y no tiene necesidad de volver a salir llega un momento en que el mismo hábito emocional le reclama la salida y usted va a querer hacerlo usted va a querer irse a viajar por la carretera aunque usted no lo tenga programado existen personas por ejemplo que es imperiosa para ellas estar en disgusto con alguien ya sea familiar ya sea amigo ya sea personas con las que tiene que estar permanentemente en día y si en algún momento eso cambia dentro de lo que es el común sistema usted verá la necesidad de alimentarse con ese sentimiento que ya tiene grabado en su interés su sentimiento negativo que es producir ese altercado y satisfacer seguramente sus hábitos pero estamos en un mundo en donde necesitamos ayudarnos necesitamos mirar cómo para triunfar es necesario convertir todos esos hábitos que son negativos en hábitos positivos y hay que empezar por detectarlos y en esta que es una concentración cuando tenemos esos momentos en que nos reservamos diez minutos para poder hablar con nosotros mismos y concentrarnos es que debemos descubrir cómo podemos a través de lo que estas llamemos situaciones difíciles se van presentando deben estar tratándose de colocarlo en una forma en que podamos erradicarlas y al tratar de erradicarlas estaremos estableciendo una lucha con nosotros mismos pero al final seremos capaces de poderlo pensar si nosotros actuamos pensamos y sentimos como un triunfador estaremos completamente en ese rato debemos practicarlo para que esas acciones se conviertan en hábitos esas acciones positivas entonces ese carácter mostrará a alguien que quiere ser un triunfador con una personalidad que vaya creciendo creciendo y que arrolle desde el punto de vista de lo que anteriormente no habíamos encontrado volviendo nuevamente a mirar estos aspectos que a veces nos llevan a confundir un poco lo que es el éxito vamos a mirar muy rápidamente que si nosotros vemos el éxito podemos provocar algunos problemas que son importantes tenemos que mirarlos a partir del enfoque que le demos solo debemos darle importancia a los resultados debemos disfrutar lo que es el proceso el proceso del éxito en lugar de centrar nuestra atención y darle importancia a la manera de vivir cada momento cada momento del día tenemos que disfrutarlo siendo conscientes de él y debemos centrarnos únicamente en los resultados que deseamos y queremos obtener caso contrario estaríamos mirando una situación en donde nosotros con nuestro proceso estableceríamos algo que va en contra y que en la búsqueda del éxito se tiene que volver estresante si nosotros no buscamos la forma de sacar ese estrés de nosotros vivimos haciendo entonces un esfuerzo constante tratando de alcanzar siempre una nueva meta que represente ese éxito y de alguna manera creemos equivocadamente demostrado un tipo de personas que no somos realmente entonces la búsqueda del éxito nos lleva a que o tratamos de mirar que somos y para que vamos a utilizar ese éxito buscando siempre que no sea el éxito que nos domine en cada momento frecuentemente pagamos un precio alto de salud respecto a esto cuando dejamos que sea el estrés que nos maneje con el tiempo vamos sacrificando el estar con nuestra familia con nuestros amigos porque queremos lograr solamente lo que deseamos alcanzar y eso no nos da la felicidad que nosotros esperamos esa felicidad de lograr lo que queremos conseguir en esa forma va a producir que sea una felicidad muy corta y el precio que estemos pagando por ello sea supremamente alto esperamos seguir con estos temas en la próxima semana nuevamente nuestras disculpas por el corte de energía que hubo y confiamos que podamos tener un programa en donde tratemos de colocar las dos partes de manera que usted quiera volver nuevamente a escucharlo de una forma seguida mis amigos muchas gracias les deseamos una feliz tarde nos vemos en la semana entrante si el señor se lo quiere y no 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 Gracias por ver el video.